Que se quiera el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el carela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco irri su belleza Y las flores su perfume y su calor No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de que dar mi singo amor Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú ¡Gracias! ¡Gracias! Me importas tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Gracias.